Hola a todos, voy a intentar aclarar en este vídeo una serie de conceptos que por lo visto no han quedado claro en otros vídeos anteriores que he dedicado al tema de las lámparas de neón, a las lámparas piloto de neón. Me veis que las uso muy habitualmente, es un elemento ideal para utilizar con 110 o 220 voltios, funcionan con corriente alterna y lo he dicho a veces cuando hablamos de neón, pues el tema no queda completamente claro. Pues bien, el concepto es, cuando hablamos de lámpara de neón, si tuvieres que ir a comprarla a la tienda o buscarla por internet, cuando busquéis por lámpara de neón o neón nos estamos refiriendo a esto, a solamente la lamparita, la bombilla. Cuando hablamos de lámpara piloto de neón estamos hablando de todas las demás, es decir, la que lleva el complemento completo. Lleva la lámpara, que la vemos aquí, lleva la resistencia de protección, en este caso como es para 220 voltios, es una resistencia de 150 K ohmios, lleva los dos cablecillos y lleva el soporte de plástico. Por lo tanto, esto, tal como lo diríamos a pedir en la tienda, es una lámpara piloto de neón. Hay muchos modelos, etcétera, etcétera. Esta, por ejemplo, es una para colocar en panel, es una para atornillar. Haríamos el agujero, la colocaríamos y colocaríamos la rosca, por lo tanto nos quedaría asomando la parte exterior, la que iría en el panel. Hay otros elementos, como electrodomésticos, que llevan lámparas de neón. Ahora hablaremos de ellos. El concepto de la resistencia, tal como hemos visto, para 220 voltios, la resistencia que llevan las lámparas de neón generalmente es de 150 K. Para países donde hay 110 voltios, supongo que la resistencia, no he llegado a comprobar ninguna, no he tenido en mis manos ninguna, será de unos 82 K ohmios, 82.000 ohmios. Ya digo, para 220 es de 150.000 ohmios. La lámpara de neón en sí son dos terminales separados. Tenemos la ampolla de cristal, los dos terminales exteriores, donde conectaríamos, y los interiores son dos terminales metálicos separados. Por lo tanto, si nosotros quisiéramos medir una lámpara de neón, inicialmente nos daría como que está fundida. Que no está fundida realmente, lo que pasa que está separada. Tal como medimos esta, en las diferentes escalas de resistencia, nos va a dar en todas ellas como que no hay continuidad. Por lo tanto, nos induciría a pensar de que la lámpara está fundida. Pues no, no está fundida. Sencillamente es que la constitución de la lámpara de neón son dos terminales separados. Por lo tanto, no tienen continuidad alguna, no es como una bombilla clásica. Nos vamos a comparar ahora con una bombilla clásica, que cuando nosotros la medimos, si la misma está bien, nos da continuidad. Nos da 0 ohmios. O nos da, según vamos bajando, la resistencia que tenga la bombilla. Que en este caso es de 2,6 ohmios. Pues bien, la lámpara de neón se comprueba de manera diferente. Las lámparas de neón encienden por ionización del gas interior, del gas neón que tienen envolviendo todo el interior de la ampolla. Necesitan un determinado voltaje, umbral, aproximadamente sería en unos 75-80 ohmios, perdón, voltios. Entre 75 y 85 voltios aproximadamente es cuando la lámpara empieza tenuemente a excitar el gas, por lo tanto, a encenderse la misma. Por debajo de ese voltaje he realizado pruebas con 12, 24 voltios, 30 que es lo que he podido conseguir. Y las lámparas, ni eliminando la resistencia, consigo que se encienden las mismas. Por lo tanto, lo he dicho, las pruebas que ya había visto de veces anteriores, necesitan unos 75-85 voltios aproximadamente. De corriente alterna, ojo, de AC. La duda que me diréis es que yo tengo 75-80 voltios de corriente continua. ¿Puedo utilizar neones? No. El neón no se va a encender, para eso usas bombillas normales. Tendré que buscar bombillas adecuadas. El neón solamente funciona con corriente alterna. Y ya, como última aclaración del tema, es ¿dónde puedo encontrar lámparas piloto de neón? Pues podéis encontrar, por ejemplo, en termos calentadores de agua, como sería, por ejemplo, esta y esta. Podéis encontrar en alguna lavadora antigua, algún lavavajillas, en hornos, en frigoríficos antiguos. Ya desde una serie de años las lámparas tienden a eliminarse. Se están sustituyendo ya por diodos LED. Por lo tanto, las lámparas de neón ya en electrodomésticos tienden a menos. Pero bueno, todavía en algunos electrodomésticos las podéis encontrar. Y por ejemplo, un montaje que hice hace una serie de meses con lámparas de neón. He realizado muchas cosas. Pues con lamparitas que tenía sueltas, añadiendo la resistencia, pues hice un comprobador de tensión. Para 125, 220 y 380 voltios. Aquí abajo os pongo el link de temas que he realizado con lámparas de neón. Espero que esta aclaración pueda servir de ayuda. Y cuando me preguntáis si es un neón o es una lámpara piloto de neón, pues haya quedado clara la duda. Sobre el tema de dónde encontrarlas. En tiendas de electricidad, lo general es que no las vais a encontrar. Esto tenéis que buscarlo en tiendas de electrónica, por ejemplo, en Aliexpress, Ebay. O en tiendas de componentes electrónicos que hay en vuestra ciudad. Espero que os haya sido de ayuda, que os haya de utilidad. Y nada, un saludo para todos.